Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Salgaremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras. Hola, mejorcitas. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, compañeras? Feliz semana. Feliz semana. Fíjate que nos ha bañado aquí en Madrid con nuestro maravilloso santo San Isidro. San Isidro. San Isidro Labrador, que ya sabéis que dentro de poquito, que nos lo dijo Ana, ¿verdad? Ana, la compañera de las hijas de Felipe, que se exhibía dentro de poco el cuerpo incorrupto de San Isidro. Nerea, qué felicidad. ¿Hay algo mejor que ver un cadáver que irlo a visitar voluntariamente? Pues no. Un cadáver santo, que no son lo mismo que los cadáveres normales, Jolín. Se celebra el quinto centenario, quinto, cuarto, sexto, no sé. Bueno, las hijas de Felipe ya me corregirán de su canonización. Amén. Y nosotras sabemos esto pues porque somos personas, ante todo, transversales, ¿sabes? Y sabemos que hay mejorcitas de todo tipo, que igual les apetece ir a ver las reliquias, ¿no? Exacto. Por ejemplo, ¿qué ponen la momia de Villarejo? Pues en algún momento habrá que ir a ver, Nerea, porque es que vamos. Se lo está ganando Villarejo. Ay, Dios mío, tía. De verdad, ¿llegará el día en el que dejaremos de escuchar la voz de Villarejo en grabaciones? Es impresionante. Es que es un puto pozo sin fondo. O sea, ¿cuántos gigas de mierda acumula esa persona? Es espectacular. Y sobre todo, tía, qué hígado, qué aguante. Porque todo el rato hace alusión a me voy a comer, me voy a beber copas. O sea, el nivel de cirrosis, compañera. O sea, todo el día de comiditas tiene que tener una chequera de ti que restauran así de grande, mi vida. Porque es que ya está bien. Nada, cariño, que se han filtrado por fin esos audios con la COSPE. Que es que, claro. Hay un grave problema de corrupción en el PP. Da igual cuando escuches esto. Si tú este podcast te lo pones. Exacto. Te lo puedes poner en el año 96. Te lo puedes poner en el año 96. Dentro de 20. Sea cuando sea. Ahora con las mascarillas y el primo de Almeida y los comisionistas. Luis Medina, todos. Y el hermano de Ayuso. Cuando tú quieras. Porque es que te va a servir siempre. No, nos falta un perejil del Partido Popular de este país. Efectivamente, un poquito de pregaricación. Esos audios son los que se detienen. Efectivamente, vamos a ver si aprobamos unas oposiciones, aunque no se presente el chiquillo. En fin, las cloacas del Estado, como siempre, rebosan, rezuman. Y nosotras que estamos en la planta 8 del Grupo Prisa, huele hasta aquí, señores. Mira lo que tengo por aquí. Un poquito de mierda. No, la bandeja. ¡Onda que no! ¡Ha traído la bandeja! ¡Onda que no que lo ha traído aquí! Fíjate. Es que yo creo que se la deja alguien de un programa anterior. Hombre, el gallo, que viene con una bandeja. Viene el gallo máximo y medita mi vela. Y a ella le gusta un atrezo. Ahí tiene usted su poquito de corrupción, su poquito de falsedad, su poquito de prevaricación, su poquito de angustia. Otro día más. ¡Qué asco de país, coño! Mejor cita. Si a ti no te apetece escuchar la voz de Villarejo, que lo entiendo, haciendo referencia en esos metatextos a todo lo que se bebe y se come, lo entendemos. Así que te lo resumimos nosotras. Lo que ha pasado es que el país ha destacado unos audios, ha destapado unos audios entre Cospedal y Villarejo en los que ella le venía pidiendo y andaba preocupada porque que no trascendiera aquella libretilla, aquella libretilla de Bárcenas. Vaya, que Cospedal pues bajaba a las cloacas con bastante frecuencia, que ahí la gente del PP pues estaba en las alcantarillas, como las tortugas ninjas estaban en las alcantarillas. Vivían en las alcantarillas, bien a gusto, con el maestro rata ese y ahí todos pidiendo pizzas. Amén, amén al maestro rata. Bueno, Nerea, pues ya después de este pequeño aperitivo, hija mía, solamente te puedo decir que se vienen curvas en el Saldremos Mejores de hoy, día 17 de mayo. Saldremos Mejores. Carrusel de Noticias. Finlandia y Suecia, más cerca que nunca de la OTAN, a pesar de las amenazas de Putin, Nerea, ¿qué está pasando? Pues que el domingo Finlandia anunció su solicito para entrar en la OTAN, poquito después el Partido Socialdemócrata Sueco, que es ahora mismo el que gobierna en el país, informó que también apoyará su candidatura a la Alianza Atlántica. Entrar en la OTAN es bastante complicado, es como un proceso de años dificilísimo, pero estando la situación como está, pues se prevé que en unos pocos meses estos dos países entren y Putin está amenazando, básicamente. Está amenazando. A ver, la movida de todo esto es que efectivamente estos dos países siempre habían mantenido una posición súper férrea de neutralidad, efectivamente. Pero en la práctica Finlandia y Suecia, pues ya se habían acercado muchísimo a la OTAN en los años 90. O sea, al final, cuando tú pones en colaboración ejercicios marítimos y aéreos, como bien apuntaba el periodista Pablo Orellana de BBC, pues efectivamente, claro, pues de ahí a que puedas invocar el artículo 5, Nerea, pues cariño, es que no hay mucho más. Sí, claro, pasen por aquí ustedes, atraquen por allí, hagan no sé cuántos. Hombre, por favor. Entonces, claro, evidentemente, pues Putin está reaccionando como era previsible. Sí, pues putineando. Putin está putineando, diciendo que, bueno, el ministro ruso de Exteriores ha dicho que esta decisión aumentará el nivel de tensión militar y que la situación será aún menos predecible. Vaya, que viene a decir que si somos pocos, que parirá la abuela en algún momento. Y bueno, desde la primera ministra sueca lo que ha dicho es que no es una decisión sencilla porque realmente rompen una situación de neutralidad histórica, pero que la neutralidad de 200 años de Suecia parece que no va a ser útil en un contexto futuro que está bastante calentito. Importantísimo estos conceptos de neutralidad y muy distintos a los que nosotros venimos utilizando en grupos de colegas. O sea, la neutralidad en derecho internacional es importantísima. O sea, igual que el posicionamiento te marca de una cosa a la otra. En fin, Nerea, vamos con algo que yo sé que a ti te gusta mucho. Me ha flipado. Porque a ti que te gusta una aristocracia, un pan de oro... Una cloaca, una cloaca de la aristocracia. Ay, hija mía. Según una investigación, según una información que ha lanzado el diario .es, nenas, puntualización, o sea, esta publicidad que no nos ha pedido nadie, hay que suscribirse a los periódicos. Hay que pagar las suscripciones a los periódicos, tías. Porque es que si no, al final, te acabas informando por el WhatsApp que te manda la tía Angelines y eso no puede ser. Y los periodistas, sorpresa, comemos. Los periodistas comen. Entonces, mantener la independencia informativa y la democracia va en base de que esta gente siga teniendo un sueldo. Siguiente noticia. En el Palacio de los Duques de Alba, por el franquismo se pasa de puntillas. O sea, que en las visitas guiadas que se hacen a la Casa de Alba en Madrid, que tiene un patrimonio de cagarse por las patas abajo, que tienen ahí, pues, Velázquez, Rubenes, manuscritos de Colón y de todo, pues hacen como si la guerra civil no se hubiera dado. Y los bombardeos franquistas, tampoco. No, Nerea, no me lo puedo creer. Hay una especie de pacto franquista que libró a lo mejor a la Casa de Alba a pagar sus impuestos por el patrimonio. No, no creo que eso sea verdad. Pues sí, efectivamente, fue verdad. De hecho, siempre hay una especie de falso mito en el que decían que, bueno, pues la duquesa de Alba, que Dios la tenga en su gloria, el padre de ella era como que era bastante enemigo de... O sea, no, bueno, como que estaba enfrentado con Franco, pero no era así. De hecho, él estuvo también en su momento como embajador en UK de España. O sea, quiero decirte, entonces tuvieron sus rifirrafes, sus más y sus menos. Pero aquí, en España, como comprenderás la aristocracia, no se enemistó con Franco ni muchísimo menos, querida. Y de todas estas cosas, de aquellos polvos, estos lodos, pues eso, que tú te vas a una visita guiada en la que parece que te van a contar las cosas tal y como fueron. Y para referirse a un bombardeo de las fuerzas aéreas alemanas e italianas que lo llevaron a cabo bajo mando franquista en Madrid, pues el eufemismo que utilizan es un incendio. Aquel accidente, una cosilla que pasó. Bueno, algunas obras se perdieron por un pequeño accidente doméstico que nadie se acuerda. Vamos a la siguiente sala, que hay unos ruenes muy bonitos. Pero, pero, señores, por favor. Caballero, si usted te lo hable, por favor. O sea, deje de mentir. O sea, quiero decir, al César lo que es del César. O sea, vaya patada la memoria histórica, compañera. También te digo, fundación privada. Bueno, semiprivada, porque obviamente tienen dinero público, pero hay una parte de ahí en el que, bueno, como no intervienen mucho, bueno, pues desde aquí se denuncia. Se les ha preguntado y su respuesta ha sido que prefieren mantener una posición aséptica. También. Agárrate el coño aquí, ¿eh? O sea, mantener una posición aséptica no es mentir, cariño. Mantener una posición aséptica, pues no sé. Es decir, hay un bombardeo, bombardeo. Claro, bombardeo, bombardeo. Si fue un bombardeo, un bombardeo fue. O no hagas visitas guiadas directamente, o no sé. Es que no mientas. Ay, Nerea, hija, de verdad. Es que no paramos. Es que no para, no para, no para. O sea, es impresionante. Estoy leyendo ahora, esto es una estrategia como muy del facherío de ayer, hoy y siempre. Estoy leyendo Facha de Jason Stanley. Y ahí te explica. Oye, me encanta que hay un libro que ya directamente se titule Facha. La gente me mira en el metro porque lo voy leyendo en el metro y tiene una portada muy bonita. Es de estos de Blackie que se destrozan en el bolso, se revientan las esquinas y son una mierda para llevar por ahí. Pero bueno, que tienen títulos interesantes y la peña te mira. Facha, rojo sobre beige, para que no haya ninguna duda de lo que te estás leyendo. Nadie se me ha acercado todavía para preguntarme si se encontraba a favor. El caso es que lo que dice este Jason Stanley es que los truquillos del fascismo siempre han sido los mismos. Y uno de ellos es apelar a un hipotético pasado glorioso y puro de la nación que en la mayoría de las ocasiones nunca existió. Este tío se fija mucho en Estados Unidos, por ejemplo, y en los que niegan o minimizan el largo o larguísimo periodo en el que hubo personas esclavizadas. Y eso pasa en Europa constantemente y se manifiesta en pequeñas mierdecillas, en pequeñas mugrecillas, estallidos de caca, como estas visitas guiadas al Palacio de Liria. Hombre, que ya ves tú, efectivamente. Sobre todo porque a mí me da mucha lástima porque hay mucho joven tía que su primer acercamiento que puede llegar a tener con algo artístico puede ser tu museo Cerralbo, o efectivamente la visita al Palacio de Liria, alguna cosa así. Pues eso, Casamérica. Y sí, hombre, si te cuentan Casamérica obviando el colonialismo, ¿usted qué está diciendo? ¿Sabes a qué me refiero? Pues esto es lo mismo. Si te dicen, no, es que esta esquina está un poco quemada, pues porque estaba la duquesa de Alba echándose una juca, pues hombre, cariño. Claro, pues es que queda raro, queda raro y sobre todo es mentira. En una expo buenísima del Prado que se llama Tornaviaje, que se habla, o sea, era como arte sacro que iba y venía de los territorios conquistados a la de España y vuelta y tal. Bueno, pues las cartelas eran la verdad para mear y no echar gotas. O sea, ahí no se comentaba nada de violaciones, exterminios, ¿vale? Eran todos roces, como roces. Hacía mucho calor, no se entendía el idioma. Ah, era eso, era eso. Y bueno, terminamos este carrusel de noticias porque estamos ya deseando llegar al tema principal. Detenido el supremacista blanco que mató a 10 personas en un supermercado de Estados Unidos y lo ha retransmitido en directo por Twitch. Esto ha ocurrido en Búfalo, Nueva York. Estamos absolutamente asoladas, aterradas. Efectivamente, un ingrediente racista, nuevamente un componente de estas características, sobre todo en un estado donde en principio estaba bastante bien regulado el tema de la posesión de armas. Lo cual, bueno, pues parece ser que no. Parece ser que no. Efectivamente. No, no es el... Ha habido unos cuantos, ha habido también un ataque en una iglesia en la que había un montón de población taiwanesa. El tipo se desplazó porque, o sea, se desplazó a un lugar en el que hubiera mucha población negra. Estaba como metido en el tema por cosas que había publicado en internet del relevo, ¿no? Como el relevo racial o la sustitución racial. O sea, un puto delirio racista sobre la sustitución de la raza blanca por otra. O sea, era un supremacista declarado y activista. Y lo que siempre hay que reflexionar, creo, en estos casos, es el nivel de estigmatización que arrastra cada vez que hay un atentado terrorista que se hace por un grupo islamista y que eso estigmatiza completamente a toda la población, a una comunidad entera. Y, en cambio, cuando lo hace un supremacista blanco, cristiano, pues no sucede. Vas al lado de un blanquito sentado en el metro sin miramientos, sin que te extrañe ni un poco. O sea, que también, efectivamente, bueno, pues esto habla mucho del racismo integrado y de todas estas cuestiones que también hemos comentado Nerea y yo recientemente con Alba Flores en regularización ya, precisamente. La tenemos que traer, Alba Flores, porque... La tenemos que traer. Sí, la tenemos que traer. Amiguísima, efectivamente. Bueno, pues hace unos días nos despertamos con una noticia que nos heló la sangre a todas y es que se había filtrado a la web político el borrador de una próxima decisión del Tribunal Supremo acerca de la interrupción voluntaria del embarazo en Estados Unidos, que lo invalidaría, o sea, que tumbaría el precedente legal sobre el que se sentaba jurisprudencia que cubría el derecho al aborto de las mujeres en Estados Unidos. Efectivamente, en los años 60 Nerea se estimaba que en Estados Unidos se practicaban más de 800.000 abortos ilegales al año, más que todos los que se realizan hoy de forma legal en un país que ahora tiene 130 millones más de habitantes. Entonces, bueno, como siempre, el reclamo aquí es que los abortos se van a practicar de la misma forma. Lo único que tenemos que garantizar son las condiciones en las que se practican. Hemos llamado a Iker Seisdedos, corresponsal del país en Washington, que está cubriendo la movida sobre el terreno, que fue mi jefe además hace 250 años cuando yo era becaria en el país. Hola, Iker, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Daría, ¿cómo estás? Genial, gracias por atendernos. Bueno, como sabemos que no tienes mucho tiempo, vamos a ir al turrón directamente para que nos cuentes. Correcto, sí, nosotras tenemos aquí bastantes dudas y es verdad que la información que nos está llegando ahora mismo está bastante con cuentagotas. Entonces, querríamos saber cuál es la situación actual respecto de la regularización del aborto en Estados Unidos. ¿Está en peligro realmente, Iker? Pues totalmente, la información es difícil de entender porque es un país muy distinto a Europa y además el ordenamiento jurídico es completamente distinto. Lo que está a punto de pasar, que es una cosa que en España no funciona de la misma manera, es que el Tribunal Supremo, que está formado por nueve jueces, está a punto de tumbar un precedente de una sentencia de 1973, la sentencia Roe contra Weiss. ¿Esto qué significa? Significa que en el año 73 la ley, o sea, el aborto no está garantizado en Estados Unidos por ley, sino por ese precedente que decidió que estableció constitucionalmente el derecho al aborto hasta las 23 semanas en todo el territorio, en el territorio federal. ¿Qué va a pasar si esta sentencia cae? Como parece que va a pasar porque hay cinco de los nueve jueces que están dispuestos a tumbarla, pues significará que pasará lo mismo que antes, lo mismo que en 1972, que cada estado puede decidir lo que quiera sobre el aborto. Entonces, ahí es cuando empiezan los problemas para los derechos reproductivos de las mujeres, porque 26 de 50 estados, o sea, es decir, la mitad del país, están decididos a tumbarlo según se conozca esa sentencia, que se conocerá a finales de junio o principios de julio. Eso va a generar una situación bastante complicada para las mujeres que quieran ejercer el derecho al aborto porque se va a generar una especie de gran bloque de desierto para el aborto en todo el centro del país y casi todo el sur. Hay como pequeñas islas como Colorado o Arizona, pero en general en todo lo que uno podría considerar América Profunda, por así como lo llamamos en España un poco simplonamente, se va a prohibir el aborto. Y en las dos franjas de las costas va a estar, va a ser legal. De hecho, muchos estados que normalmente, o sea, esta división entre estados suele coincidir o coincide con si es un estado republicano o es un estado demócrata. Hay tres estados que incluso tienen una ley preparada ya para que entre en vigor al día siguiente de que se tome la sentencia Roe contra Wade. Y luego hay muchos que están preparados, pues eso, para promulgar nuevas leyes y para imposibilitar el aborto. Algunos estados, como por ejemplo Texas o Oklahoma, ya tienen leyes en las que solo se puede abortar hasta la sexta semana, que es prácticamente equivalente a prohibirlo porque una mujer o muchas mujeres no saben que están embarazadas en ese momento y las que lo pueden saber tampoco muchas veces tienen tiempo, o casi nunca tienen tiempo, de conseguir una cita en una de las clínicas de salud reproductiva que están en las partes en las que todavía se puede abortar porque están colapsadas. Entonces, llamas para pedir una cita y te la dan para dentro de un mes, con lo cual es imposible de cumplir esa norma y en la práctica es que ilegalizan el aborto y obligan a las mujeres a viajar a otros estados. Esto implica, por ejemplo, que la mayor parte de las, muchas de las mujeres de esos estados sureños que son mujeres de color o que son de bajos ingresos, pues no pueden permitírselo. El otro día hablaba con una especialista, una experta en el tema, que me contaba que había calculado que a una de esas mujeres un aborto le costaba unos mil dólares, 550 la intervención y luego pues la gasolina, que encima está por las nubes, por la inflación y los... Disculpa, disculpa que te interrumpa un segundito, Iker. Aclaramos entonces que en este sentido el aborto actualmente en la mayoría de los estados de Estados Unidos se contemplaría de una forma privada, o sea, quiero decir, el único acceso que tienen las mujeres actualmente en Estados Unidos es pagando un precio medio de mil dólares? Bueno, no es exactamente así. Serían mil dólares si tuvieran que viajar a otro estado. Esto es un caso que os voy a poner práctico. Si una mujer de Oklahoma, que lo acaban de prohibir hace dos semanas, quiere ir a Arkansas, donde todavía hay una clínica que lo practica, le costaría, pues eso, más o menos me decía esta mujer, que es una experta en derecho al edad reproductivo, se llama Mary Sigler, me decía que había calculado que eran 550 dólares la práctica del aborto y luego ya todo lo que tiene que ver con viajar. En principio no, o sea, si tú no viajas no te cuesta tanto dinero, ¿no? Hay otro problema añadido para estas mujeres y es que muchos de los trabajos que estas personas tienen no les conceden un día o dos de permiso para hacer esto, ¿no? De manera que lo tienen que ofrecer sin sueldo. Eso ya implica una pérdida de dinero. Pero es que además en muchos estados hay una ley que obliga a que te hagan la consulta, digamos que pases la consulta para ver si te hacen la intervención y que pase un día en medio para que tú, se supone que así la mujer, digamos que consulta con la almohada, ¿no? Sí, bueno, en España también es así. Estos tres días de reflexión que eran obligatorios, bueno, no cantemos victoria porque la nueva ley del aborto está empezando a dar sus primeros pasos. Iker, esta decisión del Supremo inminente la sabemos gracias a una filtración a la web político. Sabemos que, ¿desde cuándo se ha estado gestando esto? ¿Y por qué esta filtración? ¿Y desde dónde? Pues, a ver, la cuestión es que lo que está haciendo el Supremo ahora es revisar una ley de Mississippi que reduce las 15 de las 23 semanas que os decía antes a 15 semanas el límite para practicar una intervención. Ellos cogieron, es un Tribunal Supremo muy especial porque tres de los jueces, de los nueve jueces, los nombró Trump en los cuatro años que estuvo en el poder. Es una cantidad muy inusual de jueces para una sola legislatura y además para un presidente cuya legislatura es la primera y lo consiguió por una serie de cosas que son bastante arduas de contar, pero digamos que yo creo que es la parte de Estados Unidos en la que el legado de Trump se ha perpetuado de manera más perfecta, ¿no? Porque esos tres jueces, conjunto con los otros tres conservadores que había, en este caso hay uno de ellos que es el más conservador moderado, que es el presidente del tribunal que se llama John Roberts, decidieron coger ese caso inmediatamente. La primera oportunidad que se les presentó decidieron coger el caso de la clínica DOPS de Jackson Mississippi contra el estado de Mississippi y lo que hicieron fue cogerlo para poder, digamos, sentar un precedente, ¿no? Y estaba claro, Trump ya había dicho muchas veces que uno de sus objetivos como presidente era tumbarlo contra Wade. Es una de las sentencias, probablemente la sentencia más famosa de la historia de la jurisprudencia estadounidense y también la más polémica. Cuando me preguntaba si cuánto tiempo llevan fraguando esto, yo te diría casi que 50 años, los mismos que desde que se estableció Roe contra Wade. Es una de las grandes caballos de batalla del Partido Republicano que se ha reproducido en los últimos años, sobre todo en los últimos 40 años. Y ya hubo un intento en el año 92, una sentencia que también es muy conocida, que también va a acabar tumbada probablemente en junio o principios de julio, que es la sentencia Casey contra Plan Parenjud, que fue una sentencia en la que en el año 92 volvieron a plantearse si la constitucionalidad de Roe contra Wade y decidieron que sí, que lo era, ¿no? Y que así ha permanecido, vamos, durante todos estos años. Pero, en fin, los embates son constantes y desde hace mucho tiempo. Claro. Ha generado alarma aquí en España y que ha sido noticia de portada y nosotros la hemos comentado. ¿Cuál está siendo la respuesta social en Estados Unidos? Pues, según se conoció la filtración, hubo un montón de gente para que uno pueda hacer una idea de cuán importante es y cuán complicado es el asunto. En Estados Unidos, inmediatamente, o sea, esto salió como a las 10 y unos cuarto de la noche y a las 10 y cuarto ya había dos manifestaciones o manifestantes de las dos partes concentrados en el Frente Supremo, ¿no? Desde entonces ha habido relaciones todos los días, pero no solo de personas que quieren que no se acabe con el derecho al aborto en Estados Unidos, sino también de los que aquí llaman pro vida, ¿no? Que son la gente que considera que no... Bueno, pues eso, los antiderechos. Eso es, vaya, los antiderechos de las mujeres. Eso es. Entonces, este sábado estuve cubriendo una manifestación en Washington, que hubo en otras 43 ciudades de Estados Unidos también, en un montón de sitios de todas partes, por el derecho a decidir de las mujeres, ¿no? Y, bueno, fueron 25.000, 30.000 personas que a lo mejor para los números españoles que a veces están tan hinchados, parece poco, pero la verdad es que es muchísimo para una manifestación en Washington. Sobre todo teniendo en cuenta que aquí es uno de los lugares, Washington digo, es uno de los lugares que está totalmente fuera de peligro el derecho al aborto, porque, pues eso, en Washington, Nueva York, casi todos los estados que os podéis imaginar, Massachusetts, California, en todos esos estados no va a cambiar nada. Es más, muchos estados ya han dicho que van a intentar amarrar legalmente o legislativamente esa ley a nivel estatal, ¿no? Otro intento que está habiendo estos días, que ha sido infructuoso en la semana pasada, es que los demócratas han tratado de sacar una ley que protegiera el derecho al aborto y dejar de depender de esta cosa un poco del precedente legislativo, ¿no? El caso es que nada, no lo consiguieron. No sé, ni siquiera consiguieron que sus 50 senadores votaran a favor. Uno de ellos, que es un tipo de Virginia Occidental, que es, digamos, el senador que lleva la contraria a Biden por el sistema, se llama Joe Manchin, votó en contra. Pues, Iker, muchísimas gracias por esta información relativa al aborto. Antes de despedirnos de ti, sabemos que estás ahora mismo en Búfalo, Nueva York, cubriendo la catástrofe del tiroteo del supermercado. Y, bueno, no sabíamos cómo enfocarte esta pregunta porque sabemos que acabas de llegar y, por lo tanto, pues no sé si nos puedes informar si esto va a obligar al Estado de Nueva York a todavía aplicar mayores restricciones respecto de la posesión legal de armas en el Estado o cómo están reaccionando un poco las instituciones o las autoridades ante esta masacre. Claro. Bueno, ahora mismo está a punto de llegar Biden y va a pasarlo yo creo que lo de siempre. No tengo tampoco mucha información nueva de lo que... porque, bueno, pues porque aquí pasa siempre lo mismo, ¿no? Hay un tiroteo, la gente se lleva las manos a la cabeza, hay que controlar más las armas, no se hace nada y vuelve a haber otro tiroteo, ¿no? En este caso es un poco distinto porque hay este elemento racista, ¿no? Que añade un nuevo ingrediente ingrediente a la receta explosiva, ¿no? Y entonces, bueno, aquí en Nueva York es uno de los estados en los que más complicado es poseer un arma, pero aún así este chico con 18 años y además con antecedentes penales y de salud mental más que penales, pues se la vendieron y el tipo estos días, el tipo que se la vendió en otra ciudad del Estado de Nueva York dijo que cuando él le vende un arma a alguien, cuando sale por la puerta ya no es un problema suyo, ¿no? Que es un poco lo que pasa aquí, claro. Así que... Sí, absolutamente. Pues, Iker, oye, muchísimas gracias por habernos prestado estos minutitos de tu tiempo. Te deseamos muchísima suerte y nada. Un abrazo enorme, Iker. Pues nada, Nerea, yo creo que si te parece bien con estos apuntes que nos han dado respecto de cómo está la situación del aborto en Estados Unidos, vamos a saltar al proyecto que se está presentando precisamente esta semana en España respecto de la ley reproductiva y sexual. Seguimos con el aborto, seguimos con el aborto con la gran protagonista. Queridísima Mejorcita, yo sé que tú lo querías, lo aclamabas, se te escuchaba desde casa y tus plegarias han sido atendidas porque efectivamente hoy nos va a acompañar aquí en exclusiva, en especial, un día tan caliente como este, la autora de esta frase. Lo que usted ha conseguido, igual que lo que yo he conseguido y lo que hemos conseguido todas las que estamos aquí, es gracias a la lucha de otras, de las que han venido antes, de las que han conseguido que tengamos derecho a abrir una cuenta corriente, derecho al aborto, derecho al divorcio, derecho al voto, a la participación política, derecho a ser reconocidas como víctimas de violencia de género. Como poco, como poco. España, amiga, acaba de convertirse, momento histórico, en el primer país de Europa en reconocer las bajas por reglas incapacitantes y todo esto gracias a... nuestra ministra. ¡Gracias, ministra! ¡Gracias, ministra! A poner roja para empezar. Hombre... Tenéis que aquí como fan antes que como ministra. Bueno, no, esto vamos a ver. Pocas luces has puesto, Bea, pon otra vez más. Por favor. Pásame la bandera de España y todo, Bea, por favor. ¡Pues todo el lado! ¡Mira, mira! ¡Ahí está! ¡Hombre! Esta es la España que queremos, joder, claro que sí. Bueno, hasta ahora estábamos muy atascadas con el mundo aborto, efectivamente, se ha hecho lo que se tendría que hacer en realidad con todas las normativas. Lo que pasa es que hay algunos ministerios que por lo que sea, pues hija mía, todavía se han quedado ahí en la planta 3 desayunando porque es actualizar, o sea, atendiendo las necesidades de la sociedad actual, ¿correcto? O sea, es garantizar el acceso efectivo de todas las mujeres al aborto. Ahora hay muchas mujeres que se tienen que ir a otra comunidad autónoma, desplazarse 600 de kilómetros, pedir un día en el curro, que es una cosa muy sencilla de hacer para muchas mujeres, lo digo con ironía. Y lo que vamos a hacer es ampliar el derecho al aborto para que las mujeres de 16, 17 años puedan abortar sin el permiso de los padres, para que el Estado les diga a todas las mujeres que confiamos en su decisión, que no dudamos de su capacidad de decidir y, por tanto, fuera los tres días de reflexión y también el sobre obligatorio que se entregaba, garantizamos que en todos los hospitales públicos se pueden practicar interrupciones voluntarias del embarazo y que las mujeres pueden ir al más cercano a su domicilio, pero no solamente eso, lo que hacemos es reconocer el derecho a la educación sexual integral, hablar por primera vez de salud menstrual, que yo creo que eso es súper importante, es la primera vez que hay una ley que habla de salud menstrual como parte de nuestro derecho a la salud, fuera el estigma, fuera el no poder hablar de la regla más que con tus amigas o irte a escondidas a cambiar un tampas y si tienes una regla incapacitante, pues te quedas en casa con una baja que paga el Estado. Bueno, ¿ha hecho algo? Historia de España, señoras, historia de España. Que esto es movimiento feminista, o sea, que quiero recordar que el movimiento feminista, vamos, sin el movimiento feminista este gobierno no estaría aquí para empezar, por tanto, esta ley es más del movimiento feminista que de cualquier ministerio y mira que aprovecho para reconocerle al equipo del Ministerio de Igualdad, también en Sanidad, hay muchos ministerios implicados, pero vamos, a mi equipo... Tengo a Lidia ahí, tú no sabes la que tengo yo que aguantar, porque es que Nerea viene directa, viene directa de dar una rueda de prensa, cariño, si tú te miras los vídeos de ayer, porque esto está grabándose hoy día, martes 17 de mayo, efectivamente, tenemos aquí a la ministra, pues hija mía, sin comer ni nada, que ha venido directamente. He comido, he comido, 10 minutos, pero he comido. He comido en el ascenso. Le va a dar la rueda de llato, estoy preocupada por su salud. He pedido un tenebrero en Moncloa. Si llegamos a grabar en la tercera no comes, has comido porque grabamos en la octava. Bueno, lo que se ha venido a hacer es reconocer la realidad física de la mitad de la población humana, básicamente. Más de la mitad. No, no, de más de la mitad, el 52% creo que somos. Y que tengamos que dejar de vivir eso con estigma o con culpa, vamos, que es que para muchas mujeres cada mes los días de la regla es ir al trabajo y tener que ver en qué momento te escapas de una reunión o haces una pausa que nadie se entera dónde estás para ir a cambiarte la compresa o el tampax o la copa. Entonces, sí, sí, acabar con ese estigma y garantizar derechos. Bueno, es que hasta ahora teníamos las opciones de o trabajar con muchísimo dolor las personas que tenemos reglas incapacitantes o inventarnos algo. Porque, vamos a ver, a mí me ha sucedido y yo no he ido a trabajar con una regla incapacitante básicamente porque no me podía levantar de la cama. Entonces, dependiendo del tipo de trabajo que tenía, si mi jefe o mi jefa iba a entender esto, decía, tengo una regla incapacitante y no puedo ir. Y si no lo entendía, decía, tengo una migraña. Entonces, lo que está haciendo la legislación básicamente es reconocer una realidad que se ha venido dando y que debería estar recogida desde hace mucho tiempo. Y que no sea normal ir a trabajar con dolor y que si tú lo que tienes son calambres, vómitos, diarreas, un dolor de riñones que no te puedes levantar, que es lo que tú estabas diciendo, pues el Estado te reconozca que tienes derecho a un permiso, que paga el Estado para que no se produzca estigma ni discriminación, que no necesita días previos de cotización, que esto es muy importante, es una incapacidad temporal de carácter especial, o sea, que no tienes que tener días cotizados para que te la concedan. Y claro, que deje de ser normal ir al trabajo con dolor o en pastillada, vaya, que es lo que hacen muchas mujeres también, si no pueden o inventarse algo o decir tengo la regla, lo que hacen es pues chutarse de pastillas por la mañana y... Añadimos a todo esto que es una cuestión suscrita por un médico. O sea, quiero decirte que esto en ningún momento es que se estén regalando desde el Ministerio, así que por favor, dejad de circular ciertos muros. Pero vamos, que solo lo tenemos que explicar con las reglas, que cuando un señor tiene un dolor de riñones, no hace falta explicar esto. No, no, por supuesto, tienes piedras, es que hasta yo sé lo que son piedras en el riñón, tía, pero es que un pavo no sabe lo que es en plan de efectivamente una función lumbar. Otro de los puntos importantísimos, porque yo no quiero dejar fuera nada, pero es que de verdad esto sí que me ha llenado los ojos de lágrimas, por lo que a mí me toca por curro, sobre todo con gente joven, es la educación sexual integral en todas las etapas educativas. Esto es algo absolutamente importantísimo, porque efectivamente la cuestión anticonceptiva no solamente es una cosa de chicas, o sea, es algo que tienen que poderse garantizar en la escuela pública, sobre todo para todos, porque donde muchas veces tenemos el conflicto es en el desarrollo educativo, en ciertas casas, en ciertos ambientes, donde no solamente a lo mejor eres señalado, estigmatizado por tu orientación sexual, sino que evidentemente no se te explican ciertas cosas. En mi casa no se me explicó nada. Yo me fui encontrando, pues en fin, con ciertos falos que no me querría haber encontrado. ¿Para qué engañarnos? Sí, yo creo que eso es, vamos, de las cosas más importantes desde mi punto de vista de la ley, lo comparto contigo. La educación sexual tiene que ser obligatoria y reconocida como un derecho de los niños y de las niñas, porque aprender sobre nuestra sexualidad vamos a aprender igual. La diferencia es si sigue ocurriendo como ahora, que en las escuelas hay muchas veces que esa educación no se ofrece y sin embargo la edad de inicio de ver pornografía violenta son los ocho años, por tanto, ¿con qué materiales estamos aprendiendo sobre nuestra sexualidad? Luego querremos que no haya tiktokers que digan, no, yo es que le miento a las tías con las que me acuesto y les digo que soy estéril para poder tirármelas sin condón o me quito el condón sin consentimiento en medio de la relación. Pues precisamente la educación sexual es para garantizar que los niños, las niñas, las adolescentes aprenden a relacionarse en base a los buenos tratos, el respeto, el consentimiento, también sobre los anticonceptivos, desde que el Partido Popular fue eliminando la educación sexual, se han multiplicado hasta por cuatro las infecciones de transmisión sexual, entonces es que es evidente que necesitamos conocer nuestro cuerpo, respetar, valorar la diversidad sexual y que todo el mundo pueda ser quien es, pero también eso, conocer nuestro propio cuerpo, hablar de salud menstrual, hablar de una sociedad libre de violencias y de las violencias machistas y por tanto que todos los niños y niñas desde las primeras etapas educativas tienen acceso a la educación sexual obligatoria y que los institutos vinculados a esas campañas de educación sexual podemos repartir métodos barrera de forma gratuita porque si hablamos de anticoncepción pues y también productos de higiene femenina. Otra cosa que se reparte son productos de higiene femenina, ¿en qué lugares se reparten los productos? Centros vinculados a servicios sociales, centros penitenciarios, es decir, también pensando en combatir la pobreza menstrual y también pues en dar especial soporte a las mujeres con más dificultades, a las mujeres más precarias y en los centros educativos. O sea, qué pena no tener 16 años para poder rebosar una copa menstrual y tirárselo así al de historia a la cara, te lo digo sinceramente Nerea, yo personalmente hablo por mí. Tenemos que señalar que efectivamente no solamente creemos que es un avance el tema de la educación porque evidentemente es algo lógico y además yo creo que, no sé si, ¿por qué todo el mundo se ha ofendido tanto siempre con este asunto? O sea, es algo que no tiene ningún tema que me parezca digno de controversia, ¿sabes a lo que me refiero? O sea, todo el mundo, o sea, cuando a ti te escama que estás haciendo algo mal, cariño, pues será por algo. Entonces, que a ti se te proporcionen efectivamente unas nociones, una información, un diálogo, que tú puedas plantear dudas abiertamente, sin estigma, me parece que, hijo mía, esto es lo que tendríamos que haber hecho, vamos, 2022, llegamos tarde, es que esto es así. Y es que esto es una realidad además que afecta a todo el mundo y que afecta, yo recuerdo hace, no sé si fue como en 2016, 2017, una política de la CUP que se le ocurrió hablar públicamente en un pleno sobre las copas menstruales, ¿no? O sea, la cantidad de desperdicios que generan los zampones y las compresas, la cantidad de dinero, el chorreo de pasta invisible, y la ridiculizaron a saco, yo creo que se ha avanzado bastante, porque siguen ridiculizando por hablar de esto abiertamente y por meterlo en el debate público, pero un poco menos, pero es llamativo que la realidad física de más de la mitad de la población humana no se pueda comentar y no se pueda llevar al debate público. Bueno, pero es que yo creo que para la derecha es que la educación sexual es un pilar de la igualdad de los derechos de las mujeres, es que si tú no tienes educación sexual integral, lo que ocurre es que la sociedad sigue reproduciendo los mismos patrones, porque es que es lo que os decía antes, es que tú no dejas de aprender estas cosas. A ti las series de televisión, los programas en la tele, la música, todo te está enseñando a cómo vivir tu sexualidad y normalmente si no le pones cabeza, instrucción explícita, aprendizaje y pensamiento explícito de educar en igualdad, lo que pasa es que la sociedad sigue reproduciendo esas barreras de desigualdad y de subordinación de las mujeres. Por tanto, claro, pero la derecha y la extrema derecha, que lo que quieren no es mucho feminismo ni mucha igualdad, pues sitúan el foco en la educación sexual porque saben que eso es una fuente de igualdad muy importante. Si hay una o dos generaciones de niños y de niñas que crecen con educación afectivo-sexual, que no toleran las violencias machistas, que viven con relaciones basadas en los buenos tratos, que no van a aceptar que un tío se quite un preservativo sin su consentimiento, que saben cuáles son los métodos anticonceptivos que pueden usar, que saben que la anticoncepción no es sólo responsabilidad nuestra en las relaciones con los hombres, que también ellos pueden, eso es otra cosa que incorporamos en la ley, la investigación y la promoción de la píldora masculina. O sea, ¿por qué sólo nosotras nos tenemos que hormonar? Cuando además las investigaciones disponibles que hay sobre la píldora masculina parecen indicar que tienen menos efectos secundarios para ellos que las píldoras o las hormonas para nosotras. Pues hombre, a lo mejor en 2022 se pueden corresponsabilizar de los cuidados y de la anticoncepción. Bueno, en fin, estoy contenta, estoy contenta. No, no, esto para mí te lo digo, es oro líquido en mis oídos entrando. Tenemos que reproducir estas mismas palabras que has dicho tú hace unas horas, que es que hoy lanzamos un mensaje internacional a todas las mujeres. Aborto libre, seguro, gratuito y garantizar todos los derechos sexuales y reproductivos. ¿Por qué es tan importante que el aborto sea libre, seguro y gratuito para todas las mujeres? Porque cuando no lo es, o sea, cuando hay restricciones, prohibiciones, derogaciones de leyes que garantizan el derecho al aborto, no hay menos abortos. Lo que hay es más abortos inseguros, más mujeres que ponen en riesgo sus vidas, más profesionales sanitarias que ponen en riesgo o sus carreras para practicar las interrupciones voluntarias del embarazo, más pobreza, porque muchas veces al no estar asumido por la pública, si hay que pagar, hay mujeres que no se pueden permitir pagarlo o perder un día de trabajo para desplazarse a otra comunidad autónoma o a otro estado en Estados Unidos y poder practicar una interrupción voluntaria del embarazo. Cuando se restringe el derecho al aborto, no hay menos abortos. Lo que hay es más inseguridad, más riesgo para la vida de las mujeres y más vulneración de derechos, porque tienen más difícil acceder las que son más precarias y más vulnerables. Y por tanto, pues aborto libre, seguro y gratuito para que todas las mujeres tengamos garantizado ese derecho. Es que además, seguramente muchas tías lo hayan pensado ya, pero la capacidad de decidir sobre nuestro propio cuerpo es una llave que te abre el acceso a otros muchos derechos. Si tú no puedes decidir cuándo eres madre o qué haces con tu cuerpo, tu derecho al trabajo, tu derecho a la salud, tu derecho a la participación política también se ve condicionado. Totalmente, estoy completamente de acuerdo. Y de hecho, a propósito, solo una línea, era el tema de cómo se van a garantizar que efectivamente esos objetores de conciencia que se planteaban en muchas comunidades que no han notificado ningún aborto, incluso desde los años 80, actualmente, bueno, pues vayan a cumplir con esta normativa. O sea, se van a poner guardias de listas reales porque muchas veces el problema venía dado porque los directores de los centros, las directoras de los centros de planta decían, no, en mi turno no se practica. Sí, ahora lo que haremos es un registro de objetores de conciencia porque la objeción de conciencia es un derecho individual, entonces lo que hacemos es regularla, tú tienes que informar con carácter previo, te introduces, porque es tu derecho constitucional como personal sanitario, a la objeción de conciencia para la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo y una vez que estás en ese registro, pues habrá que organizar los servicios en todos los hospitales de forma que siempre haya personal sanitario que no es objetor y que puede hacer esas interrupciones voluntarias del embarazo para que todas las mujeres puedan ir al centro más cercano a su domicilio y que siempre haya personal sanitario que las vaya a atender en el hospital. Y para que la pública cubra un derecho sanitario que es público y que se estaba derivando a la privada y con el coste que esto supone. Yo ahí quiero reconocer el trabajo de las profesionales sanitarias que llevan trabajando muchas décadas en las clínicas privadas de interrupción voluntaria del embarazo porque son las que han sostenido de forma efectiva la garantía del derecho al aborto en nuestro país. Y que han soportado muchas presiones. Efectivamente. El acoso en las clínicas, que es lo que tú estabas diciendo, obviamente lo sufren las mujeres que van a abortar, pero también lo sufren las trabajadoras que son sobre todo mujeres que están en esos centros. Entonces, quiero reconocerlas. También creo que un gobierno de coalición progresista como este lo que tenía que hacer era asegurar que la red pública es la que lo garantiza porque yo creo que es lo que permite que haya verdadera igualdad y que el acceso al derecho al aborto sea efectivo para todas las mujeres, vivas donde vivas. Mujeres en el ámbito rural, mujeres en poblaciones o provincias más pequeñas. O sea, que tu hospital al final de referencia, el más cercano a tu casa, pues puedas ir para practicar una interrupción voluntaria del embarazo igual que para cualquier otro servicio sanitario. Y desde los 16 años sin consentimiento de padres o tutores, cosa que es bastante importante porque claro, hasta ahora no se ha tenido en cuenta que muchas chavalas de 16 años o no tenían contacto con sus familias o estaban en una situación de vulnerabilidad, exclusión social o tenían que enfrentarse con unas familias, con unas ideologías, pues que igual las iban a obligar a una situación tan horrenda como gestar un bebé contra su voluntad. Sí, o sea, eso es, fíjate que el PP y Gallardón intentaron acabar con muchos de los derechos sexuales y reproductivos con la reforma que impulsaron. Ahí el movimiento feminista se plantó, el tren de la libertad, salió en 2014, es un precursor claro de esta ola del feminismo, o sea que, vamos, ahí las mujeres otra vez de nuestro país se pusieron al frente, tumbaron al ministro Gallardón. Besitos desde aquí. Tumbamos a Gallardón. Que esté pescando mucho. En que Cajero está durmiendo Gallardón ahora, madre mía. Cuidadito cuando el movimiento feminista saca músculo, acordaos siempre de Gallardón. Me gusta recordarlo justo por eso, ya lo demás lo dices tú, la claridad lo pones tú. Pero es verdad que consiguió colar esto, ¿no? Y que las mujeres de 16, 17 años y las mujeres con discapacidad tuviesen que pedir permiso a los padres. Entonces, el mensaje que lanzamos con esta nueva ley del aborto es, el Estado confía en tu decisión. Y si tú, con la ley de autonomía del paciente, desde los 16 años, tienes capacidad para decidir si te sometes a una operación de vida o muerte, eso es lo que dice la ley de autonomía del paciente en nuestro país, pues también puedes decidir tú si interrumpes voluntariamente tu embarazo o no. La mayoría de mujeres de 16 y 17 años, pues en un proceso que normalmente no tiene por qué ser difícil, pero para muchas mujeres no es fácil, pues se acompañarán de sus seres queridos como en todo momento de tu vida. Tus amigas, tus padres, tus familiares, quien tú quieras, de tus seres queridos que te acompañan en los momentos fáciles, en los momentos difíciles, se lo contarán y todo será tan normal. Pero, en situaciones en las que hay una familia que no está de acuerdo con tu decisión, violencias sexuales en el ámbito familiar que derivan en un embarazo no deseado, mujeres que no están conviviendo con sus padres o que no tienen una buena relación con sus padres, pues el Estado les dice la decisión es tuya. Pero vamos, como en cualquier otra intervención sanitaria, que lo anómalo era que para el aborto no y para lo demás sí. ¿Qué ocurre con las niñas? Ha habido como una pequeña controversia o la gente se ha alarmado un poco con las niñas de 16 años que tengan discapacidad. O sea, ¿cuál es el supuesto que se contempla en este caso? Es mujeres de 16, 17 años y mujeres con discapacidad. Lo que les decimos es, la decisión la tomas tú. Eres una mujer adulta que puede tomar sus propias decisiones. Pero no extraordinariamente, sino como dice la ley de autonomía del paciente, vaya. Lo que se ha aprobado hoy, bueno, pues este es un primer paso, luego hay que esperar un informe del Poder Judicial, volver al Consejo de Ministros otra vez. Pero lo vamos a tramitar por procedimiento de urgencia. Rapidito. Rapidito. ¿Esto qué supone? ¿En qué punto estamos para que se entere de todo el mundo? Hoy lo hemos aprobado en primera vuelta de Consejo de Ministros, que se llama, ahora tiene que pasar por diferentes órganos constitucionales y del Estado que van dando su, emiten informes, su opinión sobre la reforma. Normalmente suelen ser preceptivos, pero no vinculantes. Una cosa que quiere decir básicamente que tenemos la obligación de recabar esos informes, pero que lo que dicen no tenemos por qué cumplirlo como gobierno. Y después ya lo llevamos a segunda vuelta de Consejo de Ministros, vuelve al Consejo de Ministros y lo mandamos al Congreso. La pregunta es, ¿podemos tomarnos o no unos chupitos esta noche brindando por esto? A ver, yo creo que el movimiento feminista está de celebración. Esta ley es suya. Esta ley la ha peleado el movimiento feminista. No va a haber ningún sapo que digan no, ¿no? Y si dice que no, pues estaremos encantadas de discutir con el sapo. Hay que celebrar cariños, mejor citas, de verdad, hay que aprovechar. Pero hay que pelearlo. Este es un paso para tomarse lo que cada una quiera, pero si es que luego digo sola borracha, quiero llegar a casa y creen que estamos promocionando el alcoholismo en lugar de decir que queremos llegar a nuestras casas sin ser violadas. Es un decir, de verdad, es que la gente tiene que dejar... No sé, qué poquito les gusta que nos salgamos del tiesto, de todas maneras. Hombre, claro, y además qué hipervigilancia, qué hiperfoco, o sea, relajando, mi vida. Entonces hoy nos lo tomamos y nos lo volvemos a tomar cuando pase por segunda vuelta de Consejo de Ministros. Y ya ponga ley en el BOE. Y efectivamente, luego ya cuando llegue a Congreso y ponga ley en el BOE. Vale, una preguntita. ¿Qué ha pasado? ¿Qué se nos ha quedado fuera? Una cosa que yo sé que tú has lamentado mucho porque ahí, bueno, pues el Ministerio de Hacienda se ha cuadrado y ha dicho, ¿no? Que yo de aquí saco muchos euros. Muchos euros. Bueno, son 30 millones, que es una estimación económica bastante modesta en comparación con el derecho que permite garantizar si bajamos el IVA a los productos de higiene menstrual, que los necesitamos todas las tías mientras tenemos la regla y que hay una de cada cuatro mujeres en nuestro país que no puede elegir el método de higiene menstrual que quiere porque no tiene dinero para pagarlo. O sea, que bueno, que es que igual que el pan o los productos de alimentación tienen un IVA hiperreducido porque no lo va a tener un producto que utiliza más de la mitad de la población durante no sé cuántos años de su vida, pero varias décadas, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, en toda negociación no se puede conseguir todo, pero vamos, que así se podrá conseguir en la siguiente. Te he oído comparar el coste con el sobrecoste de las obras de la M30, que me parece que con el sobrecoste de las obras de la M30, si asumimos que es un coste de unos 30 millones de euros, con los sobrecostes de las obras de la M30, 69 años de esta medida financiaríamos, 69 años de reducción del IVA. Para todas las españolas, para todas las españolas menstruantes. Es que hay que ponerlo en años, cariño, porque efectivamente las obras faraónicas, luego después cuando tienes ya bisnietos y todavía siguen pagando, hija mía, el túnel de Marqués de Badillo, pues es que claro, a nadie le alarma. Está muy bien, para hacerse una idea de cómo va la movida esta comparación, la verdad. Irene, ¿qué más puntos estáis contemplando? Porque es una ley que es bastante amplia. Hemos tocado creo que los más controvérsicos o los más detallados, que efectivamente ha sido la cuestión del aborto. También reducimos, que no lo hemos comentado, se reducen los plazos en los que te daban para pensar, efectivamente. Se eliminan, se eliminan. Se eliminan, efectivamente. Yo tuve una interrupción voluntaria del embarazo y afortunadamente la clínica donde tuve que acudir, porque simplemente para la citación que yo tenía eran 10 días y claro, ahí el tiempo apremia en ese momento y esa eliminación a mí me ayudó bastante, porque claro, hay tres días en los que literalmente te estás tocando la barriga. O sea, quiero decirte, es que esto pasa. O sea, quiero decirte, estás tocando la barriga porque hay un coágulo adentro en el que tú has tomado una decisión, pero te están haciendo como cuestionártelo. Y eso que es verdad que en esta clínica fueron muy amables, me dieron los datos y yo les dije, mira, Dios, si no te importa, no voy a abrir ni el sobre. Y me dijeron... Estaban obligadas a abrir el sobre. Claro, me dijeron, no te preocupes, cariño, lo entendemos perfectamente, esto es por ley. Quitamos los tres días de reflexión y el sobre. O sea, el mensaje es, confiamos en tu decisión, querida. O sea, las instituciones confían en tu decisión. Si tú necesitas información y pensártelo, pues evidentemente puedes. O sea, no tienes por qué hacerlo ya. Puedes ir, pedir la información, que un profesional sanitario te informe. También vamos a crear centros públicos de atención integral en todo lo relacionado con derechos sexuales y reproductivos y una línea telefónica, que yo creo que eso especialmente para la gente más joven va a molar, porque te va a poder asesorar gente especializada en derechos sexuales y reproductivos, en aborto, pero no solo, en infecciones de transmisión sexual, en anticoncepción, en lo que necesite. Y entonces, bueno, si necesitas pensar, pues piensa, pero si ya vas con la decisión tomada, pues la institución confía en tu decisión y confía en que es tu decisión y por tanto, pues corresponde ayudarte a garantizar tu derecho. Hija mía, qué bien. Es que esos tres días son testimonio de un paternalismo de las instituciones hacia las mujeres sobre las decisiones sobre sus propios cuerpos. O sea, ¿en qué otra decisión médica te mandan tres días obligatorios a pensar a tu casa? O sea, ¿por qué esto ha estado existiendo hasta ahora? No, lo entiendo. Es alucinante. Bueno, pues porque al final se duda de los derechos de las mujeres. O sea, es que en realidad es naturalizar que las mujeres no tenemos derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo. Lo que pasa es que a veces lo decimos como derecho a decidir sobre el propio cuerpo y no nos representamos lo que es en concreto. Bueno, pues derecho a decidir sobre tu propio cuerpo es que si tú decides que vas a abortar, no haya una institución que te diga no, pero piénsatelo tres días. Porque además, quienes utilizan ese argumento, y además, bueno, con Olona lo debatía el otro día, ¿no? Que me decía... Debatía. Me gusta ese término. Sí, qué mola, qué inteligencia emocional. Por no abandonar de todo mi rol de ministra. Y entonces ella como que hacía una supuesta defensa de la familia y de las políticas de natalidad, que es como, vamos a ver, extrema derecha, la promoción de la natalidad, es básicamente poder desarrollar tu propia vida con derechos. Si tú no topas el precio de los alquileres y por tanto los buitres financieros te pueden imponer un precio abusivo del alquiler y no puedes vivir con tu pareja o no te puedes ir sola a vivir porque no puedes pagar el alquiler, si no limitas el precio de la electricidad, si no garantizas que la cesta de la compra te cuesta algo que puedes pagar con el salario que cobras, si no hay empleo estable, si no hay políticas públicas de conciliación, si no hay escuelas infantiles, ¿me puedes decir qué política de natalidad estás implementando? Porque las técnicas de reproducción humana y asistida son muy importantes. Es que votan en contra de todo lo que hace posible a las familias y particularmente a las mujeres decir, ah, pues mira, a lo mejor estoy preparada vitalmente para tener un hijo o una hija. O sea, como me veo capaz de hacerlo porque tengo un alquiler razonable, tengo cierta estabilidad en mi curro, mi pareja también, o no, porque si decido ser madre sola, pues lo voy a afrontar ya con suficientes dificultades por parte de la sociedad y voy a poder dejar a mi hijo o mi hija en una escuela infantil o en un servicio de conciliación para descansar porque por ser madre no dejas de tener derecho al descanso, por ejemplo. Entre otras cuestiones. Que la ultraderecha es solo pro coágulos, es el resumen, porque si fueran prohibida hubieran votado al favor de alguna de las medidas sociales en las que han tenido oportunidad, porque han votado en contra de absolutamente el 100% de las medidas sociales. Por si acaso. Pero bueno, el 100% a lo mejor no, pero desde luego ni la subida al salario mínimo, ni los ERTEs, ni nada de eso. Que no, que te lo digo, que esta gente lo único que quiere son capeas. O sea, que si te quieren capeas, que todos estemos ahí haciendo, cantando Manolo Escobar. Yo es que ya no lo sé, o sea, no quiero frivolizar, pero es que tengo que frivolizar porque es que si no a mí esto me va a dar un algo. O sea, es que es bueno frivolizar, pero porque las mujeres y las feministas siempre hemos usado el humor para afrontar una realidad que es posible, que es como si estas señores gobiernan, claro que van a retroceder en derechos de las mujeres. Hombre, claro. Claro que lo van a hacer. Mira lo que está pasando ahora mismo en Estados Unidos, y si es que en Estados Unidos la gente se ha tenido que lanzar a las calles porque, como bien decía Nerea, hija mía, que me he ido yo a hacer aquí un helado. Si de repente no hay aborto en Estados Unidos, pestañeas y te lo pierdes, hija mía, pero porque hay, bueno, de nueve, cinco jueces fachas en el Supremo. Claro, simplemente trampistas. Otro de los puntos, por yo no dejarme nada de esta ley, es la cuestión de los vientres de alquiler. Algo que en ocasiones hemos visto efectivamente promocionado en algunas páginas, etc. Entonces, evidentemente, también tenemos que lanzar desde aquí que tener hijos no es un derecho, o sea, quiero decir, es un deseo, efectivamente. Entonces, ¿qué ocurre con los vientres de alquiler? Y sobre todo, un plan de vida que no puede implicar la vulneración de los derechos de ninguna otra persona. Entonces, lo que pasa con las mujeres gestantes es que en la inmensísima mayoría de los casos son mujeres que viven en una situación de extrema precariedad, que precisamente por eso asumen firmar un contrato, que además yo creo que es un mensaje importante, es decir, ninguna mujer puede negarse a decidir sobre su propio cuerpo firmando un contrato que anula su capacidad de decidir. Total, es nulo de pleno derecho. Claro, es nulo de pleno, pero además eso no lo dice esta ley, o sea, en España la gestación subrogada, los vientres de alquiler, la explotación reproductiva, no es legal desde hace muchos años, o sea, que vaya, que esto no lo hacemos nosotras ahora, lo que hacemos es reconocer la explotación reproductiva como una forma de violencia contra la mujer, porque al final limita la capacidad de decidir sobre el propio cuerpo de esas mujeres y la somete a una situación de vulneración de derechos muy bestia, y luego por otra parte prohibir la publicidad de las empresas de intermediación, porque es que están publicitando una actividad que no es legal, entonces no sé, tampoco es muy raro lo que hacemos. No, 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 pero bueno, viene bien subrayarlo. ¿Qué más cosas se nos están escapando de esta ley? Bueno, derechos para las mujeres que sí deciden ser madres, que yo creo que eso es importante también, que haya un acompañamiento especializado durante todo el proceso de embarazo, hablamos de la necesidad de buenas prácticas en el ámbito gineco-obstétrico, hay una parte muy importante del movimiento feminista que quería que esta ley reconociese la violencia obstétrica como una forma de violencia contra las mujeres, eso no forma parte de esta ley, pero sí reconocemos que tenemos que convertir en normalidad las buenas prácticas, o sea, el parto respetado y la estrategia de atención al parto normal, que no se puedan hacer, no sé, intervenciones o prácticas gineco-obstétricas invasivas a las mujeres. Como por ejemplo, romperle la bolsa al niño, es que no lo sé, porque yo no tengo hijos, pero ¿en qué consiste? O rajarte en el momento del parto sin un previo consentimiento de la mujer y teniendo en cuenta también cuál es el plan de parto que la mujer ha decidido y que quiere llevar a cabo, siempre sabiendo que tú tienes que confiar también en los profesionales sanitarios, que puede haber una situación difícil, que hay que adaptarse a lo que va pasando en el proceso del parto, pero que la voluntad de la mujer se respete lo más posible. Entonces eso no es tampoco ninguna novedad, es la estrategia de atención al parto normal y lo que queremos hacer es que eso se convierta en la norma y que llegue a través de un protocolo común de actuaciones a todos los hospitales de nuestro país, que no tengas que andar buscando en cuál se hace de esta manera y en cuál de esta otra. Se hace mucho eso, ¿eh? Y solo quiero decir una cosa con esto, es muy importante para que eso se pueda hacer que el personal sanitario tenga condiciones dignas de trabajo. Ah, mira, anda. Yo he dado luz dos veces en el Gregorio Marañón, que es un hospital de referencia y bueno, solo tengo, o sea, han salvado la vida a mis dos hijos mellizos y me atendieron exquisitamente en el parto de Aitana, que fue un parto vaginal maravilloso. El otro pues fue un poco más complicado, pero siempre me han atendido muy bien, pero he visto también cómo trabajan y, o sea, que necesitamos que estén bien remunerados, que haya suficiente personal para hacer turnos adecuados, porque luego tú ves allí que hay mucha gente partiéndose el lomo y que a veces decisiones que se toman que no permiten respetar del todo los derechos de las mujeres también tiene que ver con que tenemos que cuidar un poquito más a nuestro personal sanitario. Y que eso atraviesa las vías. Un poquito, dices. Ostras, tú no sabes la que tenemos aquí en Madrid montada, compañera. Una cadena de montaje de los partos, estos sitios, porque luego se juzgan las mujeres con una facilidad cuando la realidad de la violencia obstétrica se olvida por completo. O sea, cuando una tía, yo esta perspectiva la he caído en ella hace muy poco, porque una amiga me ha dicho que se estaba planteando para ir en casa. La primera reacción que tienes es que disparate, tía, que locura, por qué tal, pero tuvo una experiencia por una episiotomía que le ha generado unos problemas de salud horrorosos, una incomodidad, unos dolores y que básicamente le ha cambiado mucho la calidad de vida y fue en un hospital público. Nosotras estábamos a saco con la sanidad pública, pero se tiene que buscar sus maneras para tener su propio parto e inventárselo. Porque ha vivido una situación traumática que tiene que ver con la violencia obstétrica. Entonces, en la violencia obstétrica, antes de estigmatizar a las mujeres que quieren decidir sobre cómo van a ser sus partos, hay que enterarse de cuál es la realidad de los partos, que es que a veces te genera secuelas espantosas. Totalmente. ¿Cómo has vivido que gente como del gobierno de coalición, de tu cuerda ideológica, haya criticado lo de las bajas por reglas incapacitantes, porque podían ser discriminatorias, reglas de tres... Bueno, no, eso no es de nuestro cuerpo. Vamos a hacer esto como si no lo hubiéramos, ¿vale? Esto como si no hubiera pasado. Es que no lo he dicho yo, coño. Lo ha dicho Ayuso, pero vamos a hacer como si nunca hubiera pasado, porque es que, de verdad, estamos hablando de los mayores Ayuso ahora. Escúchame, es que hay muchas rosquillas en Madrid. Están las listas y están también las tontas, efectivamente. Lo he dicho yo, lo estoy diciendo todo yo, en mi nombre y derecho. Se me denuncia a mí personalmente. Hombre, claro, Inés Judith Hernández, me denuncia usted. ¡Ahí está, España otra vez! Hija, es que esto le da como un colorcillo al programa de pronto. La verdad que sí. ¿Cómo se lo ha tomado la gente? A ver, yo es que creo que siempre que avanzamos... Es la primera vez en Europa que hablamos de la salud menstrual, aparte de reconocer las bajas por dolores de regla incapacitantes, pero que es la primera vez que hablamos de la salud menstrual como un estándar de salud. Es bestia, pero es que a nivel institucional nunca se había hecho. Entonces, eso genera un debate social y también genera un debate político que además es transversal también, como los consensos. Después se genera un consenso que es muy amplio, pero puede ser que haya mucha gente que no se lo había planteado nunca, porque es como una cosa de la que no se habla y que se vive en la intimidad o con tus amigas, pero que no forma parte del debate público. Pues puede que haya gente que no lo ha pensado mucho o gente que solo ha escuchado un tipo de argumentos, porque no es una cosa que se haya hablado de forma constante desde hace muchos años. El movimiento feminista sí, pero a veces ese debate lo tenemos que sacar también. Entonces, cuando hacemos avances de este tipo, pues siempre hay un debate, pero bueno, lo importante es que hemos llegado a un acuerdo. Muy bien hecho, perro hijo. Menos mal que ha abierto la puerta del despacho. Tú has sido elegantísima. La verdad que has dado gracias a todo el mundo como Chanel. Es un peluche. O sea, has dado gracias a Viviana Aido, que de verdad este país se cortó con ella. A ver, es que esta ley no se podría haber hecho sin... O sea, la ley... Otras veces, no. Pero la ley que hizo Viviana con el presidente Zapatero, pero que es que es Viviana, que es que es una ministra, es la primera ministra de igualdad de la historia de nuestra democracia y es una mujer súper desconocida y quien la conoce injustamente tratada. Entonces, sin esa ley de 2010 no tendríamos derechos que tenemos, que ahora estamos ampliando, pero es que no podríamos haber ampliado los derechos al aborto o pensar en salud menstrual. O sea, de verdad estuvo muy bien hecha. Fue muy inteligente como construyeron entonces el consenso. Entonces, pues sí, claro. O sea, los ministerios de ahora, al presidente Sánchez, porque sin su apoyo y sin su voluntad, pues ningún ministro sacamos ninguna ley. Perro. Perro, es que cómo es el tío, ¿eh? Es que se las marca todas. A ver qué va a ser. Pero pues eso que a Viviana, pues bueno, me parece importante reconocerla porque ha sido muy injustamente tratada por nuestra sociedad, por nuestro país. Seguramente por ser una ministra, la más joven de la historia de la democracia. Le hago la competencia, pero por unos meses me gana en ministra más joven. Sí, ¿eh? Y fue la primera ministra de igualdad y yo la segunda. Entonces, como que... Esto es precioso, que circulo tan cerrado, tan bonito. Lo importante es que sois millennials y que esto es una cosa muy de las feministas, que es reconocernos todo el rato las unas a las otras. Y a todo el equipo del Ministerio de Igualdad, por favor, que hoy no ha venido tampoco. Ángela Rodríguez Pan también la mandamos un besito. Mi secretaría ha estado fantástica. Hombre, por favor. Mira, dale. Pocas luces estamos utilizando aquí. Hombre, hay mucha gente ahí escribiendo, cariño. ¿Qué te piensas que está todo el rato Irene así poniéndolo en notas? Pues no, mi vida. Esto es mucha gente. Es que esto es así. Y sosteniéndose las unas a las otras. Irene, es que nos tenemos que despedir de ti porque se nos está pasando la hora. O sea, yo sé que esto es así, pero... Mañana puedo volver. Pues claro, deja todo lo que quieras. Cuando tú quieras. O unas cañas. Hombre, eso por supuesto. O un agua. Mira, a nosotros me gusta mucho hablar de las cloacas del Estado, de todos estos, los espionajes, todas estas cosas. Lo que tú quieras, a lo que tú te animes, pide. Tú eres siempre bienvenida. Irene, por favor. Irene, ¿hay algo que se nos haya quedado por decir que sea importante, destacable, subrayable? Que viva la lucha de las mujeres. Que viva la lucha de las mujeres. Y sobre todo de las mujeres que luchan a nuestro lado cada semana, desde la Casa Podium Podcast, Marisa Pérez, Laura Terciado, Jimena Marcos, Gemma Jiménez, Bea Polo y Julia. Bueno, Nacho un poco también, pero sobre todo aquí y ahí, mucha concha. Claro que sí, Nerea Pérez de las Heras, Irene Montero, Inés Hernán, os saludan una semana más. Muchísimas gracias, compañeras, por estar aquí. Que viva la lucha de las mujeres, hoy y siempre. Claro que sí. Salgaremos mejores. Con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras.